¿Estás bien, mujerona? Sí. Hace 14 meses, cuando la traje a rehabilitación, Tammy pesaba más de 300 kilos. 325 kilos. Verla ahora ponerse de pie sola y darme un buen abrazo de oso polar es algo increíble. Mírate, ya no tienes la cánula. Tammy, estoy muy orgullosa de ti y por lo que has conseguido. Estás genial. Estás más que estupenda. La verdad es que no te recuerdo estando más delgada de lo que estás ahora. Chris se ha quedado estupefacto y sin palabras. Su reacción fue como... Mi hermana ha hecho eso. ¿Estás lista para irte? Sí y no. Tengo que dejar a Caleb. Eso es horrible, Tammy. Pero tienes que pensar que el amor es una gran motivación. ¿Lista? En marcha. Dios, voy a llorar. Lo sé, es el plan. Ya te vale. Recorrer ese pasillo como residente por última vez fue maravilloso. ¡Viva! ¡Tamie! Te queremos, tía. Os quiero a todas. Ahora que vuelvo, no soy la misma persona que hace 14 meses. He madurado, he cambiado, conocí a mi marido. El centro me salvó la vida. ¡Anda! ¡Qué beso tan húmedo! ¡Venga ya! Estoy muy orgullosa de Tammy. Me gustaría ser como ella, servir de inspiración al resto. Aunque no quiero que se vaya, me alegro por ella. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis ayudado a llegar hasta aquí. Os quiero. ¡Te queremos, tía. Agridulce sería la palabra ideal. Me refiero a que cuando estás en este sitio, te esfuerzas para poder irte. Tammy lo hizo. Me enorgullece decir que es mi mujer. Nos inspira a todos. Te quiero. Te quiero. No es para siempre. Nos vemos. Nos vemos. ¡Vamos allá! Te quiero, amor. Te quiero. Vete paso a paso ahora, cielo. ¿Puedes? Sí. Ve y tira de la manilla. Tammy se levantó de la silla de ruedas y salió andando del centro. Es lo máximo que la he visto caminar en tres años. Usa esto. Vale. ¿Puedes? Ya está. ¿Entras bien? Chris confiaba en que podría ponerme en el asiento trasero. Yo... lo dudaba. Venga. Vale, genial. Vale. También puedes con esto. Lo hice. Mi gran trasero está dentro. Antes teníamos que bajar los asientos del medio y me ponía en el suelo. Pero era un horror. Perdona. Y no era seguro. Esa nube parece un helado. Estás hambrienta. Lo parece. ¡Tamie! Hacía... 15 años que... no me sentaba en el asiento de un vehículo. ¿En qué piensas ahora? Estoy en un asiento. ¡En el coche! Me costó un poco llegar aquí, pero lo hice. Y pude salir andando. Sin usar un andador. ¡Qué fuerte! Voy a llorar. Lo conseguí yo solita, ¿vale? Me dieron herramientas que me ayudaron, pero lo conseguí yo. Yo solita. Tuve dudas algunas veces, pero lo conseguí. Soy un bebé, Llorón. Lo siento. Esta es la clave. Vamos a poner esto para que cuando llegue pase por ahí y lo rompa en plan... Estoy en casa. Por fin, Tammy vuelve a casa. La verdad es que pensaba que este día no llegaría. Estoy tensa por todas las cosas extra que tendré que hacer, pero acepto todo eso solo por volver a ver a mi hermana. Creo que todo va a volver a ser como antes de que llegara. Estos últimos 15 meses ha estado acompañada todo el rato y creo que va a tener que acostumbrarse a no tener gente tras ella. Sí, estoy muy de acuerdo con este. Va a ser una curva de aprendizaje muy larga. Tammy va a necesitar mucha ayuda. No está acostumbrada a cocinar, limpiar y lavar la ropa. No lo está. Creo que llegará un momento en el que necesite a alguien y yo seré la que venga porque era la que se ocupaba de ella antes. Por eso, aunque tengo ganas de verla, no sé de dónde voy a sacar tiempo para todo. Tengo a mi madre, a mis niños, a mi marido. Son demasiadas cosas. La cuestión es, tú y Amanda tenéis una tendencia a tiraros de los pelos cada minuto del día. ¿Cómo vais a sobrevivir juntas? No viven juntas. Pues viviendo al lado en el mismo barrio. Me pone nerviosa que Amanda siga bebiendo. Tammy. Aún tengo antojos. ¿Aún tienes antojos? Sí, de alcohol o de tabaco. Es que tengo miedo. Voy a estar tentada. Vas a estar tentada. Me asusta recaer. Es tu casa. Ya. Tienen que respetar tus necesidades y tus deseos. Y si no pueden hacerlo, tienen que quedarse al margen. El año pasado estuve borracha y colocada durante ocho meses. Cada día. Mañana, día y noche. Durante todo el día. ¿Vas a hacerle un cubata? No lo sé. Me pidió que le hiciera uno. Voy a hacerle... No importa, me tomo ambos. ¿Qué dices? Espera. No, espera. Ya lo tengo. ¿Es ese tipo de fiesta? Vaya fuelle. Está en modo demonio. Madre mía. Pero ahora que estoy de vuelta, he de poner normas y... fumar y beber... No se puede en mi casa. Tammy, estás viendo el mundo desde otra ventana. Ahora puedes ver el suelo en vez del cielo. Siempre pude ver todo. Soy un poco más alta que eso. Serás bruja. Dije un poco. No recordaba ese estanque. ¿Por qué no podías ver el suelo, tía? Te lo acabo de decir. Mirad, ahí viene. Ahí viene. Brujas. ¡Mírate! Tammy está sentada en el asiento en vez de en el suelo. Sabía que tenía que estar cerca de ese tamaño, pero no había interiorizado aún que estaría en el asiento. Es una pasada. ¿Qué, os echamos una mano? Tammy está guapísima. Le sobra piel por todas partes. Nunca antes había tenido tantas ganas de ver piel caída. No, 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 no